Muy buenos días a todos ustedes. Hoy el Evangelio que el Señor nos presenta para este día se enfatiza en que Jesús nos invita a cada uno de nosotros a participar de su banquete, a participar de su gloria. Cada uno de nosotros estamos llamados, nunca nos sentamos excluidos por el amor del Señor, al contrario, nos invita y nos acoge con amor, con misericordia, con compasión. Siéntanse amados, siéntanse elegidos y escogidos por el Señor. La condición que nos pide el Señor para que podamos participar de la dignidad de su gloria es ante todo un corazón limpio, un corazón sencillo, un corazón disponible a la voluntad de Dios para que sea Dios el que nazca, el que reine en nuestras vidas, nuestra existencia y de nuestro ser. Cada uno de nosotros sentámonos verdaderamente acogidos por el Señor, amados por el Señor, perdonados por el Señor, confortados por el Señor. Que el Señor les bendiga y los asista en todo momento y lugar.